Bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de esta ocasión hablaremos sobre la palabra SOA y su significado bíblico. Antes de comenzar con la oración, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de SOA Es una tribu de origen arameo que se menciona en los pasajes de Ezequiel, junto con Koa y Pecor. Se cree que los hombres que le integraron eran mercenarios del ejército de los caldeos. La traducción del término SOA quiere decir aquel que es rico o noble. Se trató de un pueblo que tuvo popularidad entre los caldeos y los asirios. De hecho, algunos le identifican como los Sotú. Sus nombres se encontraron en cartas muy antiguas que le pertenecieron a Amarna. Si bien los registros de SOA son escasos, los eruditos bíblicos opinan que fueron nómadas que habitaron en el desierto de Siria. Estas deducciones provienen de las inscripciones asirias, que hablan de un pueblo que moraba al oriente del Tigris. Es probable que tuviesen alianzas estratégicas con el grupo de los arameos en las guerras que peleaban contra sus enemigos. La palabra SOA aparece en las profecías de Jerusalén, por parte de Ezequiel. Allí se estableció que vendrían en su contra todos los moradores, así como los de Coa, Babilonia y Pecor. No se quedarían atrás los jóvenes con mayor estatus, gobernadores y capitanes que contaban con gran poder, siendo conocidos por sus nombres. La parábola de las dos hermanas, en las que aparece SOA, expone los pecados de los reinos de Judá y de Israel. Allí se dice que ambas son hijas de la misma madre, y que por un largo tiempo fueron parte de un solo pueblo. A pesar de que las palabras del profeta tienen un carácter negativo, estas frases servían para expresar la gravedad de las culpas de idolatría que cometieron los del pueblo de Dios. Muchos dejaron de entrever el libertinaje sexual en referencia a las hermanas que se olvidaron de su castidad en Egipto, para corromperse a través de las falsas idolatrías. En la alegoría en la que se nombra a SOA, se especifica que el reino del norte fue Israel, y el del sur solo poseía dos tribus. La traición al separarse de Jehová, hizo que las personas comenzaran a rendir culto a Baal, y que llevaran una vida adúltera junto con los pueblos de los asirios. La destrucción de ambos mandos, consistió en un castigo por parte del Señor. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejes en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a más personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web, significadobíblico.com Gracias por ver el video.